Hoy vamos a hacer una ternera a la jardinera. Tenemos aquí carne para guisar de ternera, una cebolla, tenemos una botella de Tío Pepe, tenemos caldo de pollo, tenemos caldo concentrado de carne, una patata grande o una patata y media, un par de zanahorias y un puñadito de guisantes. Empezaremos como siempre. Echando un par de cucharadas de aceite, más o menos, aceite de oliva virgen extra, lo pondremos a calentar y marcaremos la carne. Vamos a echar un poquito de sal en la carne y la marcaremos. Salamos un poquito, así por encima, la carne. Voy a echarle un poco más. Tengo el aceite calentando. Y ahora, cuando lo tengo un pelín caliente, echo la carne. Bien, ya ha calentado un poquito, o sea que vamos a echar la carne aquí con cuidado de que no salpique. Es momento de echarla. Y vamos a hacer que coja un colorcito un poco más bonito. ¿Vale? A veces el comer no es solo el sabor, sino que también es un poco la vista, ¿eh? Bueno. Mientras vamos a preparar nuestras verduras. ¿Vale? Voy a coger esta zanahoria. La parto así. Cojo otra zanahoria. La parto así. Ahora las cortaré así, ¿eh? Voy a cortar nuestra patata a dados. Si fuera una patata grande, usaría solo una. ¿Vale? Bueno. Y la corto tal que así, así, así. Todo preparadito. Así y así, a cuadraditos. La tengo ya. Si es un trocito más pequeño, pues, hago menos cortes. O sea, para intentar dejarlo todo más o menos del mismo tamaño. ¿Vale? Sigo con ello. Y cuando termine con la patata, la vista. La carne se me está dorando. ¿Veis? Pues ahora le doy la vuelta. Así, voy dando la vuelta a todo. Así todas. Aquí tenéis también la cebolla. Y bueno, la cebolla, pues, ¿qué le voy a hacer? Voy a hacer algo tal que así. ¿Vale? Y voy a hacerlo así. Y ahora la voy a... ¿Vale? Toda trojeadita. Y si acaso le doy otro cortecito aquí. Que veo que me ha quedado un poquito gordita por aquí. Y bueno, la vez por más o menos apañadita. ¿Vale? Con la otra lo mismo. Cuando tengo la carne ya un poco doradita, bueno, la retiro del fuego y la voy apartando. La retiramos del fuego y la dejamos apartada. ¿Vale? Por cierto, no sé si os había dicho que de carne había comprado... Eso te lo corta el carnicero, ¿eh? O sea, carne para guisar, carne para hacer a la jardinera, digamos, para guisar. Y te lo corta el carnicero. Y había comprado, pues, como 350, más o menos. ¿Vale? Ahora echamos la cebolla que hemos preparado. ¿Vale? Y nuestras zanahorias. También. Y con nuestra maravillosa espátula de siempre, ¿eh? Las vamos a tener un poquito para que se doren. ¿Vale? No hay nada que tiene que quedar del todo hecho porque luego ya se guisará todo junto. Pero tiene que quedar todo más o menos preparado. La idea de estas verduras es que tienen que quedar pochadas. No salteadas así, ni quemadas por fuera y tal. No. Se tienen que hacer un poquito. Yo ahora, por ejemplo, tengo el fuego en el 9 del 12. Sobre 12, 9. Si no os gusta el sabor de la cebolla, digamos, troceada, lo que podéis hacer es pasarla por la picadora un momento. Pam, pam, pam. Y la tenéis aquí súper disuelta. ¿Vale? Pero el sabor debería de estar. Está buena. Le vamos dando unas vueltas así para que no... De vez en cuando, ¿eh? Para que no se nos queme ninguna parte. No se nos vaya a quemar algún trozo de cebolla por ahí. ¿Vale? Ni de zanahoria. A la zanahoria le cuesta más. Si queréis incluso hasta podéis poner primero la zanahoria, luego la cebolla. Pero bueno. Yo lo pongo todo junto y... Queda muy bien. Tres minutillos. Ahora que ya veo que se me está haciendo todo, voy a poner las patatas. Voy a echar un pelín de sal. Vale. Y ahora le damos un poco de tiempo a todo y lo mezclamos todo junto. Al final ahora pondremos el tío Pepe ahora después. Bueno. Ahora os voy contando. De momento las patatas. Ahora que ya he sofrito todo un poquito. Hecho un poco de tío Pepe. Ahí está. Y dejo que reduzca el alcohol como siempre. Aquí tengo el conjunto. ¿Vale? Con el alcohol reduciendo todavía. ¿Veis que hay mucho líquido que se nota y sale una homareda? Bueno. Pues eso es que está reduciendo el alcohol. Ah. Son minuto y medio, ¿eh? ¿Veis? Ahora ya no está aquel caldo que había. ¿Lo veis? ¿Eh? El caldo ese ya no está. Ya lo que ha quedado aquí es el sabor. Pero el alcohol se ha evaporado. ¿Lo veis? Vale. Ahora. Momento de echar la carne y mezclarlo todo. Con su juguito, ¿eh? El juguito que ha soltado la carne dentro, ¿eh? ¿Vale? Y ahora será el momento de echar los guisantes. ¿Vale? Un par de minutillos a esto ahora. Esta mezcla que tenemos aquí dentro. Y echaremos los guisantes. Bueno. ¿Veis? Ya queda aquel caldito que había. No queda nada. Tenemos la cebolla prácticamente. ¿Vale? Está desaparecida ya casi. ¿Vale? Nos quedan las zanahorias, las patatas que están sofriendo junto con la carne. Bueno, y la cebolla prácticamente. ¿Vale? Ahora es momento de echar los guisantes también. Los guisantes, los guisantes que he hecho son guisantes congelados y he hecho más o menos, pues ya lo habéis visto. Un puñado. ¿Eh? Pero hay que tener más paciencia. Y bueno, que al final el sabor de todo el guiso os lo van a dar y bueno, más que suficiente. Haced la prueba si queréis. O sea, cada uno va poniendo los ingredientes según a él le parece conveniente. Hay que pensar siempre en intentar hacer las cosas buenas, rápidas, fáciles y así es como seguiréis en la cocina. Si os complicáis mucho la vida y empezáis con mucha gilipollez, al final cocinaréis un día en semana y el resto precocinado. O sea que yo no os lo aconsejo. Vale, ahí estamos. Vamos a darle un minutillo. Ahora aquí ya tenemos toda la mezcla aquí y que ya el guisante está descongelado. Ahora, si quisiéramos, podríamos echar agua aquí. Echaríamos hasta cubrir, digamos, todo este tinglado y echaríamos agua. Oye, seguiría haciendo y tendría buen sabor la carne. A mí me gusta siempre potenciar los sabores. Me gusta, no sé. Entonces, voy a echarle caldo de pollo. Así. Vale. Un poquito más. Y ahora voy a echarle un poquito de caldo, o sea, de caldo concentrado de carne. Si echara agua, probablemente tendría que echar más sal. Como estos caldos vienen ya con su sal y estas historias, hay que tener cuidado. Entonces, yo mi consejo es que primero lo probéis una vez lo tengáis dentro. Habéis visto que lo que he echado es el bobril este de siempre, que yo lo uso también mucho. Me gusta. Y ahora lo tengo aquí. Le voy dando unas vueltas hasta que se quede todo metido dentro de la cazuela. Veis, prácticamente está todo ya aquí. Y ahora, si le echo algo más, le echaré caldo de verduras. Para cambiar de sabores, para que todo tenga sabores distintos. Y bueno, y otro día a lo mejor lo haré de otra manera. ¿Por qué? Porque voy cambiando. Pero hoy es estofado de ternera la jardinera y es este. Ahora lo ponemos al fuego máximo para esperar a que esto nos hierva. ¿Vale? Y cuando nos hierva bajaremos el fuego como hacemos siempre con todos los guisos. Voy a aprovechar y lo voy a tapar para que me hierva antes. Bueno, esto ya está hirviendo. Pues a partir de ahora, pues más o menos el tiempo de que se hagan las patatas y que se haga todo. Veinte, veinticinco minutos. Algo así. ¿Eh? Quizá si la carne, notáis que aún no está blandita, pues lo tenéis media horita. ¿Vale? Vamos a esperar. Puede ser que tengamos que rectificar, que se nos seque y que entonces tengamos que echar algo más de agua, de caldo, lo que queramos. Yo echaré caldo de verduras. Bueno, aquí estamos con nuestro estofado de ternera. Ahora prácticamente estaría hecho, pero yo quiero que esté todo muy blandito, que se te deshaga en la boca como si fuera mantequilla. Le echo un poquito de caldo de verduras y lo voy a tener otros diez minutitos. ¿Vale? No le va a pasar nada. La carne va a estar más blandita y las patatas, las zanahorias, todo se me va a deshacer en la boca. Va a ser un conjunto que va a estar exquisito. Bueno, pues han pasado los diez minutitos que os he dicho. ¿Eh? Fijaros. Qué estofado de ternera a la jardinera más precioso. Vamos, es que tendríais que comerlo. Está exquisito. Pues ya está. Et voilà. Estofado de ternera a la jardinera. Otro plato. Estofado de ternera a la jardinera. ¡Gracias!